bienvenido a este corto análisis al grado de bitcoin me llamo ronnie rodrick soy de alemania actualmente ya ahorita estoy en medellín y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre quito monedas para ayudarte de ganar dinero en este maravilloso mundo cripto no te voy a quitar mucho tiempo va a ser un update muy muy corto estás viendo aquí que en el chart de cuatro horas el y me ven sí que es un conjunto de diferentes medias móviles exponenciales se volvió rojo se volvió negativo volvió en una tendencia bajista por lo pronto estamos aquí y estás viendo que queríamos aquí otra vez tocarlo superarlo volver a tendencia exista pero había un rechazo los osos aquí son demasiado fuertes y tú estás viendo que aquí hay mucho 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 volumen entonces no logra bitcoin de subir por acá aquí está el punto de control un rechazo y una caída bastante fuerte punto más bajo fue hoy ahí dice donde ves la l 44 mil 634 y te quiero enseñar ahorita exactamente un nivel que no podemos pasar mira aquí es el chat diario es el chat diario y tú ves aquí el yeme reben sí y no se ha vuelto rojo todavía se está vuelta y se está como pensando sí pero no todavía aquí encontramos bastante soporte pero lo que ves aquí es un hueco un hueco enorme de volumen aquí no hay nada de volumen y si ahorita caemos más si aquí caemos por el soporte de los yeme revens caemos por el soporte del de la media móvil de 50 periodos y en este hueco sin volumen pues lo más probable es que lo menos que nos va a pasar es que bajamos hasta 42 500 sí y aquí podemos encontrar soporte o inclusive a 40 mil sí entonces no queremos por ninguna por ningún motivo que se voltea aquí porque mira la última vez cuando se volteó ves aquí ya bajamos 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 hasta aquí varios meses desde el 12 de mayo otra vez superando lo hasta el 31 de julio sí de julio entonces tenemos que tenemos que recuperar aquí este nivel por lo menos 40 y 48 mil tenemos que 48 mil recuperar en los próximos días y un poco más a corto plazo estás viendo aquí mira vamos a aquí el de cuatro horas que está ya negativo pero estamos viendo aquí el store castec ya está volteando positivo puede ser que tenemos por eso una subida y logramos aquí llegar a 48 aquí el aves hay también está en una zona no sobrevendido pero está muy bajo y ves aquí el edx el edx ya muestra un cambio de tendencia y aquí el rojo va para abajo cuando el rojo va para abajo y el verde sube quiere decir que realmente hay una subida de precio como lo puedes ver aquí sí y cuando el rojo sube si el verde baja de es una bajada a corto plazo aquí ves que bitcoin entró aquí en un falling broad lingüe en una cuña descendente no sé y en la mayoría de los casos hay que decir que rompa hacia abajo en 68 por ciento de los casos rompa hacia abajo no no es una garantía puede romper hacia arriba tú sabes que en muchas ocasiones ha pasado que bitcoin en patrones que son desfavorables verish ha roto hacia arriba y yo creo que eso es lo que puede pasar estás viendo aquí el store castec en una hora pues muestra que ya está en la zona sobrevendido pero tenemos más espacio aquí pues quién sabe si yo creo que podemos ver una bajada encontramos aquí soporte en también es fibonacci si fibonacci desde la subida que tuvimos si hasta 64 mil si ahí tomé la medida y pues ya después aquí lo estás viendo si aquí empieza fibonacci 1 y está el punto más bajo y puede puede ser que ahorita encontramos soporte aquí en el 0.38 43 mil 762 si hay que ver qué pasa en las próximas horas por lo pronto este patrón no es favorable y realmente debería romper hacia abajo pero luego repito bitcoin es bitcoin y hace lo que quieran lo que nosotros pensamos o que un patrón le quiere aquí decir aquí ves que la dominancia la dominancia encontró aquí soporte en un nivel 43 cayó enormemente 41 trató de superar otra vez esos niveles recuperarse pero aquí ya esto ha sido una vez resistencia este nivel otra vez fuimos caímos enorme 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 con este con este crash con este plomo que tuvimos y ahorita trató de recuperarse y otra vez encontró aquí resistencia y baja que va a pasar cuando los la dominancia de bitcoin baja entonces los altcoins la gente toma su dinero esa es una muestra que la dominancia baja la capitación de mercado es más o menos 2 billones 2 mil millones pero la gente 2 si trillones la gente toma su dinero y lo meten en altcoins si por eso la dominancia baja sí y por eso yo he decidido ahorita empezar a hacer trading más con etéreo porque este terío cuando pico en sube sube etéreo también pero cuando bitcoin baja pero la dominancia baja también y la gente meten dinero un alcohol también baja etéreo sí porque pues es un alcohol espero que te gustó este vídeo ponme aquí en los comentarios si le gustaron o si si te gustaría si hago más de esos vídeos cortos preciso al grano solamente analizando bitcoin y poco de mercado entonces lo voy a hacer más seguido no te olvides de dejarme like y me gustaría mucho si me ayudas de crecer aquí en este canal y compartir este vídeo con tus amigos y redes sociales muchas gracias y nos vemos ya en el próximo vídeo chao chao